¡Suscríbete! 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 No es Trump ni Obama Es ella que no te ama No era azúcar ni limón Era él que me engañó Y tú le diste tu amor y cobijo Pero te quiero como amigo Ella dijo Tú le diste tu amor y cobijo Pero te quiero como amig Hola Ivana, Chama, ¿cómo estás? Voy a tomar un saludo ¿Se pasó? Pues yo también me desespero, hijo Yo también me desespero Está bien, papá, ya me voy a prender las tablas, pero ya no me pegues, por favor Está bien, hijo, ya no te voy a pegar, solo dime cuánto es 9x9 Este, 81 ¡Ah, no, perdón! Sí, sí, era 81 Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero platicar que voy rumbo al ensayo para el concierto de Befis Y no se les olvide mandarme captura de pantalla cuando ya tengan sus boletos si quieren participar en un giveaway Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero contar que aquí estoy con César y con Diego Y si aún no han visto su canción de Enamorarse de un Ángel, denle Swipo para verlo Les cuento que acabo de llegar a Roller Kids, un lugar increíble de patinaje que acabo de conocer Y quiero que ustedes me acompañen Aquí en Roller Kids, aparte de la pista de patinaje que está súper padre, también hay Laser Tag, está súper padre porque es todo neón y es como un gocha pero digital Vean esta belleza del lugar Roller Kids es un lugar para posadas, fiestas, reuniones y créanme que se la van a pasar increíble así como lo estoy haciendo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!